Listo ¡Ya está! Por fin, por fin lo logré iniciar Vamos a ver los comentarios A ver, ¿quién se ha venido por aquí? Voy a poner la musiquita antes de todo Vamos a ver qué tal va el directo Por fin Que ya puede estar aquí No, 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 no A ver, dice Ah, ya está, ya hay gente acá, ya en el directo Ya hay, por fin A ver Hola, dice HMRtutos ¿Cómo estás, compas? Señor Dogami Oli, Strix Riding, wey Hello, Max History of Animation dice Segundo Fox Blackman dice Oli, nuestro querido moderador Que ya está aquí, por fin Hey, yo también estoy dibujando en Paint Qué coincidencia No es Paint, pero Bueno, Paint el C Podría llamarse Hola, dice Sambo, YouTube Roblox ¿Cómo están, chicos? Ya estoy aquí, por fin En un directo Dibujando Pero no en un directo Dibujando así, normal Así, tradicional Sino, como pueden ver Estoy dibujando Bueno, voy a dibujar En un Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se está moviendo Oh, my God Es en digital Estoy dibujando ahora en digital Señor Dogami dice Listo, ya dejé mi like Así es como debe ser, señor Dogami Te felicito muchísimas Gracias por haber dejado Tu hermoso like De furrito Ay, Dios mío En serio, estoy súper feliz No sé si se ve bien Por favor, quisiera saberlo Si se ve del todo bien Porque No es Jamás he hecho esto en digital Y he hecho una prueba Con mi querido moderador El señorcito Fox Vacuman Y pues se ha visto un poquito mal El directo por ahí Pero se ha hecho lo que se puede Hola, ya llegué Dice NeoX ¿Cómo estás, compa? Tú siempre estás en los directos ¿Ya no? Así es como debe ser Visitando al señorito Max Rouse Rocks Riding Va como pausado Sí, sí, sí Se ve medio pausado Sí lo sé Fox Vacuman dice Sí, pues está bien Oh Hola, música José Gordillo dice Max, salúdame, please Un saludo, José Gordillo ¿Cómo estás, compa? Quiero mandar aquí un saludito A mi amigo Frost Dao Que es el mejor artista De todo el mundo Y pues le mando un saludito Los FPS no van del todo bien Pero los demás están bien Así supongo No va tan mal Va Ahí Sí o no Va ahí Va más o menos Voy a abrir otro archivo Porque este no era Que yo quería Voy a abrir en 3500 ¿Podría ser? Sí, sí 3500 Ahí está Ahí Tan, 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 tan Tan Esta música está chida, eh Tu voz sí se escucha bien Dice HMRT2 Sí, sí, sí La voz se escucha bien Pero la voz no se escucha bien O lo que no se ve bien Es el directo ¿Sí o no? Va como un poco trabándose Pero no importa Dice HMRT2 Bueno Ya sé lo que se puede Confasión Cuando algo no sale Pues del todo Tienes que quedarte Con lo que te sale Sí, sí Va todo bien Va todo bien Creo Voy a mover un poquito El celular Donde veo los comentarios Así que Voy a ponerme bien El micrófono Así no se me malogra Creo que se va todo bien Sí se me escucha, ¿no? Se me escucha todo chévere Todo bien Todo piola El audio bien Pero el video Se bogea un poquito Sí, creo que eso Ya se confirmó Así que Voy a anudarme bien Esta cosa Ok, no No entra No entra Para que no Pues se me malore Genial Se me va a parar la música Vamos a poner la música De nuevo Ya está Se me ha abierto El asistente de Google ¿Por qué? Bueno No importa No importa Vamos a seguir aquí Dibujando, chicos Lo que yo quería hacer aquí No sé si ven el título Que puse Que La lluvia mola Ese es el título Principalmente Dice La lluvia mola ¿Por qué les digo esto, chicos? Pues porque Acabo de tener una inundación En mi cuarto Pero quitando eso Quitando eso Que ha pasado Con mi cuarto Ha habido Bastantes cosas interesantes A partir de que Ha llovido un montón Un montonazo O sea, de un día para otro Todo se inundó Y pues ha pasado Por ejemplo Que en mi colegio No ha habido formación Que es una formación Que te hacen en todo el solazo Te tienes que estar parando Escuchando al director Las indicaciones Siguiendo unas cuantas cosas Que te tienen que decir Y pues a veces cansa un poquito ¿No? A veces como que cansa Pero Lo bueno es que la lluvia Hizo que no hubiera formación Que cualquiera Podría llegar tarde Porque no te pueden cerrar la puerta Porque había un montón de lluvia Literal Y había un montón de inundación O sea, en todo el suelo Y yo lo que también Lo que me gustó Es que pude ir con una de mis casacas favoritas Que quedó ya en culo En serio Estaba con mi casaca toda chida Ahí con mi capucha Súper misterioso Súper uff Y realmente Me fascinó Porque La lluvia Siempre tuve como una fan A la lluvia O sea, como que literal Hace que las cosas malas Se vuelvan buenas Pero obviamente Todo lo bueno También tiene algo malo ¿No? Como que mi cuarto literal Se inundó Y me tuvieron que llegar Mis padres Para que no se Trato A la M Pues a la M Chicos Bueno, luego vuelvo Tener clases Yo sí Yo sí tengo que tener clases Mi hermano no Pero yo sí Bueno Ando queriendo dibujar algo Quiero que me salga la inspiración Chicos Quiero Más bien Quiero que quiero redibujar Un dibujo que tenía hace tiempo Sobre la lluvia Era como Yo ahí Sentado O algo así Dibujando Mientras la lluvia estaba ahí No sé Algo así más o menos Porque Quiero que me salga algo de inspiración A partir del temita de la lluvia Creo que me dibujaré a mí Más o menos Cómo estaba vestido Y luego la lluvia de fondo A ver qué tal Qué tal me sale Como está creo que compartiendo Creo que no se mueve del todo bien Así que intentaré hacer Lo mejor que pueda Lo mejor que pueda Sea algo difícil Pero mola Recuerdan dibujarse una patita En el dorso de la mano mañana Oh, sí, cierto Es como el Uy, esta música misteriosa ¿Qué? Ah, es como El día Furry, creo Porque yo me dibujé El año pasado una patita Así que No sé si eso es lo mismo Que va a haber un día del Furry Algo así Un día de los animales No me acuerdo No me acuerdo bien Conférmame Si mañana es el día del Furry Algo así Échame ratitos Ay, qué bonito es dibujar en digital En serio Me encanta muchísimo Sé que no he hecho muchos Speedpaint Y que mi canal se basa en dibujos Y es lo que siempre ha sido en mi canal Míticamente Los que me seguían desde hace tiempo Pues, pero no he podido hacer muchos Speedpaint Porque estoy ocupado Y literal me toma edición Me toma que todo salga bien en el Speedpaint Porque siempre me gusta que queden bien O sea, me gusta traerles cosas que se vean estéticamente bien ¿Sabe? Pues me cuesta hacer que todo vaya bien Cortar unas partes Silenciar algunas partes que no estén bien Y todo eso Me cuesta bastante que quede del todo chido Así que Pues por eso no suelo ya subir Speedpaint Y eso Pero eso no implica que tenga ya pendientes Porque tengo pendientes que hacer O sea, tengo varios Speedpaint para hacer O sea Ya los tengo hechos Pero me falta editarlos Y pues es eso También tengo videos de, por ejemplo Creo que si les hablé que iba a ser un juego de Ponytown Creo que si lo mencioné en anteriores directos Pero no le he podido editar tampoco Y está bien chido Está bien chido el video De verdad Me hubiese gustado poder terminarlo Creo que lo terminaré entre este sábado y domingo Si es que logro tener bien todo organizado Pues todo chido Y también estoy en el plan Mira No tengo tanto tiempo que ni siquiera he podido terminar mi agenda ¿Sabes? Mi agenda de la que les hablé En anteriores directos Que iba a ser De la organización Pues del directo de organización y tiempo Les mencioné que iba a ser como un Una agenda y todo eso Ya la tengo hecha La tengo impresa Le he hecho una base bien bonita yo Y entonces solamente me faltaría que Pues la logre terminar O sea Poniendo las cosas y el horario y todo eso Y pues ya está listo Ahora vamos a ver Hola más Dice JDPlase ¿Cómo estás compa? JD ¿Cómo estás compa? ¿Qué tal te va? Estamos aquí dibujando un ratito A un fugito hermoso En la lluvia En la lluvia Porque la lluvia mola compa La lluvia mola un montón Se humillando al pobre Dice JDPlaseMation No empezó el dibujo Ya me gustó Toma su Nike Muchas gracias Sambo Y tú sí sabes lo que es bueno Tú sí sabes De todos modos Es muy bueno ¿Qué es bueno? El directo No entiendo que es bueno ¿Qué harías? ¿Qué harías si mañana Llegaras a los 1000 subs? Muy buena pregunta Pues lo que haría es Haría un video de verdad Un directo Un video Me esmeraría muchísimo En agradecer Que haya llegado a los 1000 subs Literal Haría por ejemplo Un redibujando a subs O no sé Algo que quede genial Sabes Que quede como agradecimiento A ustedes Porque me están ayudando Sabes A que mi canal crezca Me gustaría muchísimo De verdad Llegar a los 1000 subs Al buen día Sería muy bonito Vamos a hacer Que quede bonito El fujo Nunca me gustaron Las capuchas Que son como sobresalientes Me gustaron Que eran como Más pegaditas Siento que es más realista Sabes Una capucha Bien chida Durururururú Me encanta dibujar furris He estado practicando Para dibujar humanos Y estoy practicando Bastante la verdad Y siento que ya estoy Teniendo más un estilo Porque lo que siempre Me da conflictos Es dibujar la nariz En serio Me da muchos conflictos Actualmente creo que Ya tengo un estilo Más o menos Para hacerlo con la nariz Pero en serio Me complica muchísimo De verdad Me complica muchísimo Mola Lag Si Eso me entiende Dice J de place Si 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 El lag va El lag va y viene Pero se hace lo que se puede Se hace lo que se puede No puedo usar Mi compu Porque está actualizándose Los controladores Cuando termino Busco sobre lo de mañana Ah ya Gracias a Chema Te postredesco Lo de Si 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 No te preocupes Entiendo lo de Lo de los drivers Supongo Vamos a hacer Que quede todo chido Aquí Oh me encanta En serio La lluvia Ay no Se me apagó Genial Se me apagó El celular Donde veo los comentarios Me encantaría Que haya algo más práctico No sé como Quiero saber Si se puede ver Los comentarios De un lado En el stream lab Si se que se ve Hoy no Se ha salido una línea Una línea negra Una línea muy negra Que no debería estar ahí Vamos a ver Cómo está la mañana De hecho yo también Quiero aprender A dibujar fútbol Pues mira Puedes practicar Un montón Yo la verdad He practicado muchísimo Para que llegue a tener Este estilo Que la verdad Siento que está chido Pero me gustaría Que vaya en mejora Sabes Me gustaría que vaya Todavía más se mejora Más de lo que Que ella puede llegar a estar Así que También quiero practicar Bastante humanos Suelo practicar humanos Pero Como que Es difícil Sabes El tema de la nariz Es lo que se me complica Y el dinamismo En el cabello A veces también Se me friego un montón Porque las chicas De cabello largo Me suelen salir un poco mal En el cabello Siento que el cabello Lo hago muy tieso Muy eh Me gustaría que tenga Más dinamismo Y eso es Por ejemplo En los dibujos anime Siempre se mueren muchísimo En el cabello Y eso es lo que Se les quiero reconocer Pero en el estilo anime Por ejemplo No da tanta expresividad Como a mí me gustaría Dar en un dibujo Sabes Y pues Eso no Eso es básicamente Lo que me pasa Ay Dios Algo mal está No sé qué pasa En este fugo Quiero añadirle algo Pero no sé Qué le va mal Qué le va mal O sea Quiero que tenga Como Para dibujar Sabes Quiero que esté dibujando Algo Pero no tendría mucho sentido Porque literal Estaría en la lluvia Y se le estarían mojando Los dibujos Pero puede Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Se me ha corrido algo La 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 Saben Acabo de descubrir Una aplicación Para crear música Y estoy jugando Un ratito Con lo de las músicas Y he estado creando música La música que puse hace rato Es mía No es muy expresiva Pero es bonita para mí Vamos a ver Creo que la mano Está un poco eh Creo que la mano Está un poco eh Vamos a girarla Aquí Para que no esté tan eh Vamos compadre Vamos Vamos Ya está Listo Un poquito más Exagera 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 Yeah No importa Ya lo exageré bastante Pero creo que está bien Por cierto Ya estoy también terminando Mi cómic Por si termino este dibujo temprano Porque tampoco quiero mirarme mucho O sea quiero que sea un dibujito así como tipo sketch Y que aparte tenga como El Como que se vea como si fuera acuarela Algo así Por la lluvia y todo eso Siento que al dibujar lluvia Es más bonito en acuarela Pues por eso quiero que quede así Así que lo que voy a hacer Si es que logro terminar este dibujo temprano Y todo eso Eh haré pues Para ustedes Estaré dibujando el cómic El cómic de mi Max Zombie Disculpen que creo que me golpeé con algo Estaré dibujando el cómic de Max Zombie Para que vean más o menos Como va a estar yendo Como va a estar yendo todo el tema La verdad está quedando bastante bien Y estoy profundizando mucho más En los personajes En la historia y todo eso Y siento que está quedando bastante chido Así que Si todo va bien Pues ya saben ustedes chicos Vamos Vamos sombrillita de mi corazón Creo que el palo está mal Pero no importa No Vamos Listo Ya está Una sombrilla bien chida Una sombrilla de Max Como debe ser chicos Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Ya está Listo Creo que la sombrilla quedó un poco chueca Pero podemos usar la excusa de que es el viento Podemos usar la excusa de que es el viento Así que No hay problema No hay problema Oh dios Quiero música la verdad Hola Burry Oh mira Entro a Mabonimation ¿Cómo estás compadre? Hola También dice Jambaban Jambaban amigo Yo estoy pronunciando Jambaban No sé si se pronuncia Ham Supongo que se pronunciará Jambaban Así que un saludo Jambaban ¿Cómo estás compadre? Estamos aquí en el canal de Mazda Haciendo un dibujito digital Espero que no se vea tan mal Confírmeme si se ve bien O sea Si se vea por todo se ve bien Vamos a ver quiénes están hablando Mabonimation Dice ok no no le hice comentario Pero te mando un saludo compa Hola justo iba a ser directo Dice Mabonimation Vas a ser directo compa No me avisaste Yo también quería ver tu directo Quedó menos inclinado Sí Menos inclinado Pero Como le digo Podemos usar la justificación De que es el viento Creo que los hombros Lo que les he hecho Es un poquito pegados Voy a extenderlos Y extenderlos Para que no quede tan Como niño Todo va bien Dice Fox Bacomán Gracias por confirmarme Nuestro querido moderador Hermoso precioso bello Vamos a tratar de mejorar Un poquito el hombro Acá todo Para que esté bien chido Vamos a Una cabeza Dos cabezas Ahí está Sí Ahí está Creo que No 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 Muy exagerado Creo que hice muy grande la cabeza Voy a agrandar el cuerpo Para arreglar eso Control T Ahí está Dice Javi de Bunny Oh Dios Oh Dios Acaba de ver un soldado caído Acabamos de encontrar a Javi de Bunny Tú veníamos en los directos Antiguamente Hola Javi ¿Cómo estás? ¿Cómo no te había visto en tanto tiempo? Un gusto que puedas volver aquí a los directos Espero que todo te vaya chido Todo te vaya bien ¿Qué tal? ¿Cómo te va compa? Se vuelve un Mau Animation Por Versus Max Chau Ok no 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 Esta es la familia ¿Cómo va a ser un versus? Más bien lo voy a apoyar en sus directos ¿Todo sí o no? También Heaster estaba haciendo sus directos Y entré un ratito Aunque no pude entrar mucho tiempo Porque estaba ocupado Pero entré un ratito Oye que guay Tenía así una casaca Una casaca de cuero Bien hermosa En serio Todo el mundo me decía Oh que chida tu casaca La verdad estaba muy bonita Vamos que todo salga bien Que todo salga bien Bien Ni 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 Estás bien grande compare Estás bien grande Mira que hermoso Vamos a hacerlo más cute De lo que ya está Oni-chan Mira Oni-chan Quedaría bien bonito Sí pero No sé No está sonrojado Porque literal no está haciendo nada Así que Quedaría como muy absurdo Aunque estaría lindo Creo que le podría quedar un sonrojo Porque está gripado O algo así Algo así Ya me lo inventaré Ya me lo inventaré Para que tenga un sonrojito Bien bonito en la cañita Es un speedpainter en vivo Obviamente Obviamente Creo que se está Viendo claramente Que es un speedpainter en vivo Me retiro a Mao Dice Refiero a No veo nada Me refiero a Mao Animation ¿Por qué no fuiste a ver el directo? Ah ya 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 Este Ah Mao Animation Ah seguro tu directo o el mío No sé de qué estás hablando Ey estoy bien gracias Espero que estés igual de bien No estuve en los directos Porque me morí No no te preocupes Yo me morí con las tareas Pero anda aquí ya Haciendo pues mis directitos No te preocupes Javier de una Y recuerda que siempre eres bienvenido Aquí en el directo Del Max Raus El directo Oh Dios mío la línea Eres bienvenido En el directo de Max Raus Siempre puedes volver Compárate No hay problema No hay problema Yo te entiendo compá Me voy a anotar a lo de evaluación de informática Y a dibujar a los tres osos si puedo Pero aún te escucharé Max No te preocupes compá Tú anda A dibujar los osos Que quieras Te deseo suerte Que te notes en eso de informática Creo que es un curso Que estás llevando Una carrera Te deseo mucha suerte compá Y cuídate Que puedas escuchar A este furro hermoso No te preocupes Creo que ya eso es todo En los comentarios Así que voy a Seguir dibujando Aquí a mi Fugo A mi furro bello A mi furro hermoso Vamos Fuguito Vamos Fugui 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 Voy a poner música Porque siento que el ambiente Está un poco me O sea Siento que está Oh Me encanta esta canción de Portal Oh Estilo Alive En serio Es muy bonito Glados literal Es mi personaje favorito De ese juego Ahí viene ¿Creen que me metan copy? Si no la quito Nana Siento que es bastante relajante O sea Quisiera una música De verdad así como lluvia ¿Sabes? Que sea relajante Siento que esto es perfecto Es muy hermosa esta canción Thanks Y por ahora va muy bien Son entretenidas a las clases Ok No te preocupes Te deseo suerte en la clase Y que todo te vaya bien compá La informática es chida La informática es chida Así que saca 20 en el curso Compa Tampoco te distraigas Con los directos del Max ¿Eh? Charly Perdí en el Tetris 99 Hasta 39 Pues mira Yo perdí en el Pac-Man Que es mucho peor Yo digo Que probablemente Haya copy Pero no sé Oye Tuti Furro ¿Cómo estás? Creo que eres HMR Creo que te cambiaste el nombre Tuti Furro Qué bonita canción ¿Cómo se llama? Se llama Still Alive Es de Portal No sé si lo has visto el juego Pero es muy bueno En serio Muy bueno Trata sobre Pues una chica Llamada Chell Que está en una compañía Llamada Aperture Science Y pues tiene que Teletransportarse Y pasar todos los retos Que le esté dando Una robot Llamada GLaDOS Sí Es mi otra cuenta Dice Ya lo sabía Ya compa Ya lo sabía Aperture Science Me encanta Me encanta Esta canción Ay no Ahora chicos Ya vuelvo Tengo que atender Algo rápido Ahorita vuelven No se preocupen Les dejo ahí Con el Furrito Y con la canción Muy bonita Bueno Voy a tener que molter Así que ya vuelvo Vamos Adiós Listo Ya vuelve chicos Ya está Uff Ya está Ya vuelto Tampoco era tan lento Tampoco ha sido tan lento Listo Listo Voy a continuar Con el Furrito Con el Furrito Vamos a ver Ay haciendo Los charquitos de agua Like Quiero hacerlo Con perspectiva Pero siento que Quedera un poquito Ah no Eso está bien Dice Ah hazlo más cute Como el Nikonix El Nikonix Pues mira Podría ser Podría ser Igual es como un sonrojo Que esté un poquito Infermito Algo así Con eso es que Hamilton Solo me dio por preguntar Men Amo ese musical Lo he dicho en varios directos No sé si No sé si Ah claro No estuviste en los directos Pero Te voy a dar Solamente una pista Work work Angelica Work work Eliza I'm Peggy Skylar Sisters Me encanta Me encanta Es súper genial Es súper molón El Hamilton Ya le gané en 6 Fui muy rápido Bueno aprovechó Para ir a Bogotana No te preocupes Compa Oh esta es la de Portal 2 La risa La 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 Pleasure Que bonito Ah Ahí está Quiero usar perspectiva Pero no soy muy buena en ella Estaba practicando para eso Pero me No si no Me encanta esta música Es muy buena No sé para qué dirección puede ir la lluvia Ustedes que me aconsejan Quieren que la lluvia vaya para acá O quieren que la lluvia vaya para acá O sea Cómo se vería mejor Por ejemplo Para acá la lluvia O para el otro lado Ah que bonis Eres el primer youtuber que le pregunte Que si lo conoce Estoy happy Me encanta Hamilton Por Dios Es hermosísimo Es una pieza de arte Además ¿Sabes cuáles son mis favoritas? Haciendo una pausa con la música Mis favoritas son You'll be back Porque literal El tipo que No me acuerdo que planta Es George Washington creo No 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 es George Washington Me confundo Canta O sea Canta O sea como súper loco Y es Me encanta Es mi favorito También está Right Hand Man Y esa tiene como súper rap Es súper buena También está Ay cuál es la otra Ay Dios mío Me siento que me olvidé Ay a ver Una que es Mmm Cuando No 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 Ahí está Este No no está Ahí está ya me acordé Listo Tengo que atardejarla Para acordarme Así es Pues miras Me encanta Run a Stab You'll be back Right Hand Man Y Skylar Sisters Creo que son mis favoritas Y también contando Creo que la canción De Eliza Hamilton Cuando se entera De que le fue infiel Oh de verdad Puta Hamilton Les dejo su Su claros Para tu izquierda Ok Para mi izquierda O sea para acá Ay Dios Como tú quieras Pues es que También quiero preguntarles Porque en mi opinión Así se ve bastante bonito Claros Me parece Un personaje Bueno Personaje Fascinante Porque insulta De manera O sea Ingeniosa Y es de que te Te amargues Listo Yo tenía un ojo en el sketch O el seto Por así hacerlo Voy a ponerle un fondo Para que quede más bonito Más colorido Más colorido Pecrack Si recuerda que en el final De Porta Nos tira Así O sea no nos tira Sino que nos echa O sea yo literal Pensaba que las torretas Nos iban a matar Y literal Solo nos acantan Y al final pues Nos tiran nuestro cupo De compañía Oh que bonito Ah Hola dice mi abuelito ¿Cómo estás? Creo que te he visto En anteriores directos Compa ¿Qué tal? Espero que todo te vaya bien Y que estés disfrutando De este hermoso directo Dibujando Anda aquí dibujando Un poquito de lluvia Porque me encanta la lluvia Literal Es muy bonita A pesar de que me haya inundado El cuarto Vamos a subirle un poco La línea aquí Para que esté más gruesa Saben Acabo de descubrir Que podía animar Con un programa que tengo Pero literal Es que me va súper mal O sea la presión Va fatal Así que no Por ahora no hay animaciones ¡Mabuelito! Dice Tutifurro ¿Qué tal? ¿Se conocen compas? Se conocen Vamos a poner otra música Oh Mis dos Este está en Left 4 Dead Es Ray Jureins Creo que se llama Sí, sí Ray Jureins Siento que es súper nostálgica Así que Les dejo con la música Y lléme que les dibujo Things have been okay for me Except that I'm a zombie now I really wish you'd let us in I think I speak for all of us When I say I understand Why you folks might hesitate To submit to our demand But here's an FYI You're all gonna die Screaming All we wanna do is eat your brains We're not a freeze I mean no one's gonna need your eyes All we wanna do is eat your brains Javi de Boni me dice Creo que la canción donde la hice Senter que Hamilton es infiel Se llama Burn Y podría ser la lluvia En la Miami Dirección de donde camina el furry Sí, sí, sí Ya la hice Mira la dirección Y sí Se llama Burn Porque creo que quema Las cartas que Hamilton Le había dado a ella Porque literal Este Como que se siente rechazada O sea Como que se siente Obviamente traicionada ¿Sabes? Qué asco de parte de Hamilton Literal Me va a caer el copy No, sí me va a caer Poca Coma ya me confirmó Que me va a caer el copy No, no, no Quitamos la música, chicos Quitamos la música Oh, shit Ya está Spider-Man Esto sí me saca el copy Oh, shit Creo que me va a saltar mucho copy Voy a poner musicas Que no tenga copyright Cromola mía Que estaba poniendo Pero creo que es muy triste Voy a ver A ver, vamos a ver esta Esta es la que yo creé En un programa llamada Music no sé qué Es como súper apagada Porque literal así Quería ser como tipo Apagado Algo así Pero Algo así No sé qué tal está Literal Nunca he hecho música En mi vida Así que Supongo que creo Para lo que estoy comenzando La hice más o menos Está chida Está chida Pon las canciones de NSS Las de No Capiright Sounds Sí Oye, ¿cómo es eso de que se inundó tu cuarto? O sea, ¿está como un lago de agua? ¿Cómo? O sea, literal, sí Estaba como un lago de agua Varios lagos de agua Había un montón Cuando amanecí Estaba casi mi cama también mojada Mi perrita y mi gato Se habían subido a mi cama Para dormir conmigo Porque estaban espantados Y literal, pues este Me levanté Todo normal Me vestí Me fui a mi colegio Y me puse una casaca La que está viendo ahorita mismo Es esta de aquí Y pues La verdad es que me fue bastante bien En el colegio Pero me la ayudaron a limpiar Con mis padres Y ya, pues ya no estaba inundada Quiero cortar un poco la cabeza Creo que la he hecho muy grande Así que vamos a reducirla Para que el fuguito Este más kawaii Ya está Un poquito más Un poquito más Listo, ya está El nuevo la moldeo Ahí en delinear Pon NSS No que provide songs Ah, está bien Creo que sí Creo que sería lo más Lo más recomendable En estos momentos ¿No? Ver si Manrique Ah, ok Espero que se seque Si no ponen los peces Mira, supongo los peces Se van a morir Porque ya sabes Ha estado líquido Ha estado sólido Ah, creo que puedo poner Los de Los de ¿Cómo se llaman estos? Los de Ah, no se me ocurre nada Los de músicos cínicos Tienen unas buenas Muy buenas músicas Así que podría hacer eso Quiero poner O sea, me da flojera Ir a poner No copyright songs Porque literal No voy a poder leer los comentarios O sea, literal Tengo que entrar al YouTube Y si lo pongo aquí Se va a lagear un montón El directo Peor Va a consumir más espacios Así que no sé Estoy tratando de ver una música Que no tenga copyright Por así decirlo No, esta tiene Esta tiene Esta tiene Obvio que tiene Esta tiene muchísimo A ver Esta tiene Esta tiene Esta tiene Esta tiene Esta tiene Esta también tiene Esta tiene Obviamente Esta tiene más Esta tiene Obvio que tiene Esta no sé si tiene Supondré que sí Pero igual no la voy a poner Para no arrejarme Oye Oye Todas las músicas que tengo Tienen copyright Que fastidio Si se pone Ya fue Ay, esta es de The Walking Dead Y en serio que la quisiera poner Pero Tiene copyright Chicos El copyright es una maldición Podría poner las de Caravan Palace Pero También me caería el copy Creo que no Voy a arrejarme Voy a arrejarme A que no me caiga Seguro me cae Pero Me lo voy a poner aquí Para que no No se escuche mucho Vamos Creo que se escucha Y no se No se No se Enmanola nada Está bien Ah To lay love What the fuck Ah no Party dying Javi Le Boni dice ¿Cuál es tu personaje favorito De Hamilton? Los míos serán Labrens y Eliza Perdón por preguntar Tantas cosas de Hamilton Es que estoy emocionado No te preocupes A mí también me encanta Hablar muchas cosas de Hamilton Pues mi personaje favorito Fue Se convirtió en Iron Bird Literal Porque Hamilton era un Pues estaba todo Y todo bien el personaje Pero era un Un patán de mucho cuidado Hacía decisiones de imbécil Al final de todo Pero Iron Bird Literal Tenía un ideal Que yo más o menos Entendí ¿Sabes? O sea Porque él trataba de Esperar al momento correcto Para hacer las cosas Literal Él decía Wait for it O sea que Pues También vi un análisis De Jaime Altozano Que es uno de los Que es un músico Que veo en YouTube Y es muy bueno Que analizó bastante La letra De todas las canciones De Hamilton Y literal Iron Bird O sea parece que también Se narra sobre la perspectiva De él Porque es un personaje Que más o menos Tiene como Un trasfondo Más interesante Si lo podría decir No digo que los demás personajes No sean interesantes Me refiero que yo más Empatizo más con Iron Bird Literal Aunque Hamilton no deja de ser Un personaje muy cool Hay que aceptarlo No dejas Al que todo le sale bien Literal ¿Sabes? Hasta Washington Literal lo vuelve Su mano derecha Como en la música ¿Cómo se llama? Pero O sea Literal Iron Bird Como que se fastidia Porque él trata de hacer Las cosas bien Y correctamente Pero no le sale nada bien Y literal Se queda atrás Y espera demasiado Entonces pues no sé Siento que es un personaje En el que todos Podrían empatizar Por no aprovechar El momento correcto ¿Sabes? Siento que es algo Más realista Es algo más realista Que literal Que a alguien Le salga todo bien Como sería en Ya saben Hamilton Literal Todo le sale bien Solamente Por su entusiasmo Y las personas Lo siguen Y todo Todo así Como que Creo que es Creo que es muy 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 Suertudo Así que pienso En un personaje Que es muchísimo Más Realista Por así decirlo Un personaje Que cualquiera Podría empatizar Es que no sé Así que no sé No sé Que no sé Que no sé No sé Gracias por ver el video